Y la Dirección General de Bomberos comienza inspecciones en los mercados de Managua para identificar riesgos de incendios y evitar más incidentes como los ocurridos recientemente en los mercados Roberto Güembes y Oriental. Claudia Verónica Rivas nos amplía. La Dirección General de Bomberos realizó un breve recorrido por algunos establecimientos del mercado Roberto Güembes como parte de las inspecciones de rutina para prevenir incendios. Cuando llamó a hacer a la tienda que todo quede desconectado, que en las bujillas, que no haya ganado a la orilla de las bujillas, y donde están los enchufles que no estén malos, y por lo menos los que es pelota, todo eso, que no estén a la orilla porque es peligroso. ¿Se cuenta con extinguidores aquí? Sí, en cada tienda hay dos extinguidores. Las recomendaciones fue que nos pusiéramos los extinguidores y la energía eléctrica que estuviera entubado. O sea que ustedes todavía no tienen entubada la energía eléctrica. No, no lo hemos entubado, pero estamos en ese proceso. ¿Y los extinguidores? Sí, eso sí, tenemos extinguidores. ¿La mayoría de sus vecinos tiene extinguidores? Bueno, sí, la mayoría. ¿Qué le solicitarían ustedes a las autoridades precisamente en este trabajo de prevención? Bueno, que vinieran las aseguradoras. Los comerciantes expresaron su preocupación ante los incendios que se registraron este miércoles en horas de la mañana y de la noche en el Mercado Oriental, y el pasado 18 de diciembre en el Mercado Roberto Buembes. Nos preocupa porque usted sabe que es el medio de muchos años. Si los incendios se dan a cabo, pero nunca nos dan el por qué y cómo sucedió el origen del incendio. Pero nosotros a veces queríamos saber para prevenir. Está bueno que andan haciendo la organización, metiéndolos más adentro para que haya espacio para los compradores y para nosotros mismos los comerciantes. Porque a la hora de un incendio no vamos a tener ni nosotros mismos los campos para salir. ¿Les han informado precisamente qué fue lo que ocasionó el incendio en otros tramos, en los 17 tramos? Todavía no nos hemos dado cuenta qué es lo que pasó. ¿Están esperando? Estamos esperando la investigación que nos digan por medio de la radio Buembes. Creo que estamos interesados para saber de dónde vienen los problemas. Hasta el momento, extraoficialmente se dijo que era por cortocircuito. Sí, dijeron que es un cortocircuito, pero hasta la fecha no sabemos si es verdad o es mentira eso. Fue imposible conocer la versión de las autoridades bomberiles a cargo de la inspección dado que ingresaron a las oficinas de la Corporación de Mercados de Managua en el Buembes con MEMA, donde una vez más a este noticiero fue el único medio de comunicación que no se le permitió el acceso a la información oficial. Con imágenes de Julio Real, Claudio Rivas, Acción 10.